Quiero saber qué estás pensando ¿Quién te lleva del brazo y te das brazo? ¿Dónde se dan amor y cuándo? ¿Qué hacen en marzo y en diciembre? Los jueves de febrero y los viernes Si protege los muros de tu fuerte mientras duerme ¿Y qué piensas al mirarlo, al sentirlo, al tocarlo? Las canciones que escuchan cuando el día se está acabando Si en verdad eres feliz o no Si estás al tanto, que el miedo te está privando De salvarte y de salvarlo Y si en invierno, cuando tu amor se ahoga Al arrancarte risas como yo lo hacía para aflojar tu soga ¿Cuánta de esta tensión se roba? ¿Cuánta mereces las mentiras que ocultas con el paso de los meses? ¿Y si también lo llevas a volar como lo hacías conmigo? ¿Si sabes o no el momento exacto de servir de abrigo en las tormentas? ¿Cuánta palabra es cierta que inventas? ¿Si rezas por tu amor cuando se acuesta? ¿Qué opinas de tu hermano? ¿Si el suma o el resta? ¿Si al diario logra estar a la altura del elixir de tus labios? Yo no sé Solo quiero mirar de frente a sus ojos Saber que no ha cambiado ningún tono de sus rojos Que comprendan mi enojo Mi te amo, mi te odio Que sepa que por ella ha escrito miles de episodios Y que no me parece bien que un humano vaya de novio De esos crepos de galaxia que se escapan de lo obvio Si el tipo se hizo el ciego no vio No es mi problema El hecho es que estamos malditos Este es con él o este con ella ¿Y qué va? Si el plan fue diseñado junto ¿No te parece injusto que otras bocas vengan a darse tus putos? La ley ya fue trazada y punto Dame el indulto Saqué la trama al sol Pero el final honesto oculto Y ni te enteras de los cultos que te hice cuando te fuiste Pronto será materia de estudios de mentes tristes Si fuiste o existes Conservo tu cadáver Me recuesto los sábados estudiando sus detalles ¿Y para qué seguir pensando que es mejor hacer que callen los pantalmas del pasado? O sea, hay alguien aquí Y pare Yo te diré al amor que pare Llego de escrúpulos Caminaré en las calles tras los rastros de este vínculo Náufrago de esta marea puta Que me hace deambular anestesiado Solo buscando una ruta Rivos que lutan con ausencia en mi presente Seguro que es imbécil ni se entera que te bese No entiende bien lo que acontece Si ya no pudo el tiempo no habrán cuerpos que reemplacen mi afluente Tú fíjate al mundo sonrigente Adáptate al ambiente Camufla de entre todas estas serpientes Formula un plan inteligente Miénteme a la cara Tomaré el peso a cada frase hablada Que yo sé que beber es comas que recoger tu peso y nada Amar abandonar la convicción que tengo en mi cruzada Firme espero la bofetada Sé que no dirás nada La historia se repite Vuelvo a donde estaba Vuelvo a donde estaba Quiero saber que estás pensando Gente lleva del brazo y te das brazo Donde se dan amor y cuando Quiero saber que estás pensando Quiero saber que estás pensando Gente lleva del brazo y te das brazo Donde se dan amor y cuando Quiero saber que estás pensando Caras que hay que olvidar